señores les dije que estamos en otro nivel que hola mi gente bienvenidos todos a una serie pensante esta vez para mostrarles las imágenes de un centro recreativo militar en matanzas quemándose pues bueno no se sabe si se quemó solo o lo quemaron clandestinos el hecho es que ya son demasiadas casualidades en los últimos tiempos demasiadas y yo creo que nuestra lucha ya subió de nivel totalmente lo demostró el pueblo de nuevitas enfrentándose a las fuerzas represoras de la dictadura cubana a piedras y machete y evitando todas esas detenciones arbitrarias y secuestros que querían hacer los represores esto demuestra que nuestro pueblo ya no es ese pueblo que se quedó antes del 11 de julio no es ni siquiera ese pueblo que salió el 11 de julio con toda la inocencia del mundo creo que ahora están un poco más espabilado y saben cuál es el camino que hay que tomar yo no voy a decir más simplemente les voy a dejar recordándoles que todos los días aparece un cartel todos los días según cacerolazo todos los días alguien denuncia todos los días el pueblo cubano está activo contra la dictadura así que sin más les dejo y les saludo no Gracias por ver el video.